El galardón pretende premiar la dilatada carrera profesional de Emilio Pérez Nieto al frente de la empresa de automoción líder en Galicia. Con más de 80 años de historia, el grupo Pérez Rumbao opera en diversas líneas de negocio vinculadas con el sector, como son las ventas de turismos y vehículos industriales, talleres de reparación, fabricación de carrocerías y distribución de productos petrolíferos. La actividad de Pérez Rumbao se inició en la ciudad de Urense, pero a día de hoy está presente en las cuatro provincias gallegas y en Portugal. En 2013 alcanzó una facturación de 217 millones de euros con una plantilla de 800 trabajadores. Pérez Nieto presida además la Asociación Gallega de la Empresa Familiar y la Asociación de Concesionarios de Galicia y es miembro de la Fundación Galicia Empresa. A lo largo de su trayectoria profesional dirigió el Consejo Social de la Universidad de Santiago, la Confederación Empresarial de Urense y la Confederación de Empresarios de Galicia. El acto de entrega contará con una gran representación de empresarios, profesionales y autoridades gallegas. Además, el presidente del grupo Coren, amigo personal del homenajeado Manuel Gómez Trangueira, será el encargado de realizar la laudatio.